La sopa paraguaya, también del peseto, el matambre, el vacío, costilla, a precios súper accesibles. En medio de un ambiente festivo y el deseo por la pronta recuperación económica en el mercado, los comerciantes prepararon el surtido de ingredientes para la cena de fin de año. En la feria Aragón, los vendedores instalaron con una variedad de productos para la elaboración de estos platos tradicionales. Tienen harina de maíz, tienen queso paraguay, choclo, manteca y muchísimos otros ingredientes que no pueden faltar para la chipa guazú y la tradicional sopa paraguaya. Fueron meses difíciles, pero a pesar de los golpes que nos dejó la pandemia en el mercado 4, la luz de esperanza renace y motiva a los comerciantes a seguir abogando por el repunte de sus ventas. En las últimas horas, ellos manifestaron que hubo una ley de mejora en las ventas y esperan que para hoy logren aumentar sus ingresos. Se lleva mucho la tapa de vacío, la costeleta de cerdo y de la vaca también. Y esas cosas lo que más... Matambre. Matambre, sí. Peceto, ¿qué tal están los precios? Y Peceto está a 45 y Matambre está a 30. Poquito elevado. Poquito elevado, sí, porque por la demanda se lleva mucho y hay poco. Ayer está más o menos, hoy estamos empezando. Tenemos que entre hoy y mañana. Tiene que entre hoy y mañana, vamos a esperar a los clientes. De repente empatamos a veces... Sí, así es. Bueno, nos recomendaba Miriam Rafael, nuestra asesora de vestuario, que hoy busquemos unos colores relacionados un poco con la fecha. Y así es que estábamos, Pati, con blanco. Creo que es una de las pocas veces que uno puede ver a Patricia Avaras con blanco y negro y luciendo tan orgullosa. Pocas veces, pero bueno, acá esto es lo importante, el blanco, el blanco. Si el negro no tanto porque es año nuevo, pero el blanco. No, no me queda viendo limpia como me dice el director de acá. Ojalá se repita. Blanco, la paz y también era la prosperidad, el blanco. Puede ser. O el amarillo, la prosperidad. La pureza también. Ahí está, la paz y la pureza. Pero son las noias de blanco. Claro, yo me casé de blanco por eso. Bueno, y el amarillo es otras opciones, ¿no? Camisita amarilla. Otra puede ser el color rojo. Bueno, ¿y vos qué color vas a elegir para pasar la medianoche? No significa que nosotros ya no nos vamos a cambiar hasta dentro de 18 horas, ¿verdad? No, eso no. En fin, para muchos elegir el color de ropa, eso no es un hecho casual, no es un hecho menor. Se trata de todo un ritual para atraer la energía positiva al arrancar el año. En el mercado cuatro, la mayoría opta por el amarillo. Al menos es lo que se observa en la oferta y también en la demanda del público, del consumidor. Otros eligen el blanco, ya decíamos, el amarillo, la riqueza, la abundancia. El rojo, la pasión, el amor. En las últimas horas hubo una leve mejoría, dicen en tanto los vendedores del mercado cuatro. Las pérdidas económicas arrastradas como consecuencia de la pandemia han sido graves. A eso se suma en una parte del mercado cuatro el incendio que afectó a decenas de comerciantes en el lugar. Y ahora están ansiosos por la recuperación económica. El amarillo, para la plata, supuestamente. El blanco, para la paz. Y con las tonalidades claras. En este caso el amarillo, la abundancia, que es otro de los valores. Exactamente. Y más, son dos colores, nomás lo que más la gente lleva. ¿Y qué tal está el movimiento en estas horas? Y bien, bien por suerte. ¿Y el rojo siempre también sale? Lo que pasa es que siempre sale, igual no más la gente lleva. Yo pensé que la Navidad no, pero igual no más la gente se va, ¿verdad? Se va del rojo. ¿Está mejorando de a poquito? Sí, de a poco. Siempre la gente va a salir a última hora. Entonces mañana va a haber más. Ojalá. Y a la tarde. Siempre la gente a la tarde después de salir de su trabajo ya viene a hacer su compra. Estamos empezando ya. ¿Y la ropa interior? Sí, también. Salió bastante bien ya a otra hora. Y entra más gente también. Que es del año pasado. El año pasado entra más gente que ahora.